Ya mi puerta no viene ni a por agua Muriendo te descendes, te abrazas Sabiendo yo que descendes, te abrazas Te quema la garganta Tengo en mi casa yo y un limonero Y un limonero que acridulce Pero su zumo intenso Como seduce De la fuente del amor Del amor, del amor, del amor Bebe mi tan agua Y sentirás el placer Como una diosa pagana Y estoy muriendo de ser Y me quema la garganta Y a mi puerta ya no viene Y ya no viene ni a por agua Y ya no viene ni a por agua Dicen que el agua divierte Quita pena y da alegría Yo me voy a re una fuente A ver si las penas mías Se las lleva la corriente Dame un poquito de agua Que vengo muerto de agua Si no me la dan tus labios Y a quien se la pediré Dame un poquito de agua Que vengo muerto de ser Si no me la dan tus labios Y a quien se lo pediré De la fuente del amor Del amor, del amor, del amor Bebe mi tan agua Y sentirás el placer Como una diosa pagana Y estoy muriendo de ser Y me quema la garganta Y a mi puerta ya no viene Y ya no viene ni a por agua Ya mi puerta no viene ni a por agua Dame un poquito de agua Que vengo muerto de ser Si no me la dan tus labios Y a quien se lo pediré Dame un poquito de agua Que vengo muerto de ser Si no me la dan tus labios Y a quien se lo pediré Y me la dan tus labios Y a quien se lo pediré Mi puerta no viene Mi t Schn меч Ven y-me la-me-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.